Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Víctor Sulbarán, tengo 27 años, soy de Carayaca Estaba Vargas, soy licenciado en ejecución instrumental en la guitarra solista. En esta oportunidad quiero presentarles Carayaca en Guitarra, un libro de mi autoría que fue publicado hace algunas semanas en Estambul, Turquía, por Promosaica. ¿Qué contiene este material? Contiene una descripción del proceso de adaptación y arreglo de tres aguinaldos carayaquenses del compositor Luis Pérez Padilla para la guitarra solista. El fragmento que escucharon hace un momento es de uno de los aguinaldos y como pudieron observar en el mismo utilicé recursos guitarrísticos como polifonía, melodía con acompañamiento, etc. Mi intención con este material fue presentar este aguinaldo tan particular bajo un enfoque guitarrístico, puesto que no se han hecho trabajos sobre este aguinaldo para la guitarra solista, por lo tanto fue importante tomar en cuenta mi experiencia como intérprete del instrumento, sin obviar el contacto directo que he tenido con este aguinaldo a través de las voces rizoñas de carayaca por pertenecer a la parroquia. Por otro lado, también me atrajo la idea de trasladar este repertorio a otro tipo de público, digamos a las salas de conciertos destinadas al hecho guitarrístico y propiciar además un material enfocado a la formación de guitarristas. Por lo tanto, este libro está dirigido a profesores de guitarra, a musicólogos y a cualquier otra persona interesada en el folclore de carayaca. Bueno amigos, este libro lo pueden adquirir a través de la plataforma digital ePublic y en físico y digital a través de Amazon. Muchas gracias.